La revolución no se leía, podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. En la historia de la revolución jamás se comenzó violencia física contra las personas, jamás desapareció nadie, jamás fue nadie asesinado, jamás fue nadie torturado, digan lo que digan los calornadores a ser yo. Sin el socialismo, Cuba no sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial. Y aquí no podrían hablar de un solo uno, no pueden hablar de uno, ni pueden hablar de un torturado, de uno. Para eso que acusan a Cuba, se violan los derechos humanos, al país donde jamás se ha torturado un ser humano, donde jamás se ha cometido un crimen político. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define como tortura, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión. De castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla, o coaccionarla. A mí me dieron, en tres meses, 20 retrochocos, 20 retrochocos. Lo primero que me hicieron fue ponerme una inyección y sacarme sangre por las venas, por el brazo. Ahí ya empecé la mente ya, que no me daba muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí cuando me pusieron esa inyección, empecé a ver pollos y gallinos y cosas de esas. Estuve dos meses que estuve allí, sin comer y sin bañarme. En dos meses no me pude bañar, nunca me dieron agua para bañarme, ni siquiera para lavarme. Ellos inoculen enfermedad a los presos políticos, porque cuando los ven concluyendo la condena, lo de ellos es provocarle cualquier perjuicio que les limite, después continúan trabajando en la oposición cuando saquen libertad. O te sacan loco o desgastado, o te inoculan una enfermedad. Cuando a mí me daban golpe, me decían, contigo la cosa es más fácil, porque tú no nos puedes ver la cara. No, no, no. El régimen castrista, desde su llegada al poder en enero de 1959, instauró el terror como un método para perpetuarse en el poder. Miles de opositores a la naciente revolución cubana, fueron ejecutados en los paredones de fusilamientos. Decenas de miles fueron detenidos, torturados y confinados en las cárceles castristas. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataret y a una galera normal, como había muchos allí ya. Cuatro días después, fui sacado de allí con dos compañeros más, a los cuales no vi en siete días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Esto es un orificio o una cavidad que tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre seis, seis y medio o siete pies de profundidad. Con una amplitud de, calculo yo, dos a cuatro pulgadas de márgenes después de mi cuerpo, ha costado. Y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también, ha costado boca arriba. Imagínense usted, una persona dentro de un féreco, con los pies estirados y los brazos estirados hacia los lados del cuerpo. En ocasiones, si le cansaba, podía levantarlo y ponérselo encima del cuerpo, o sea, en la barriga, en la pierna, no más que eso. La cabeza no podía levantarla. Si levantaba la cabeza, tenía entonces el techo arriba, o sea, le daba al techo contra la cabeza. Para entrar allí, había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie, donde uno estaba acostado, iba, tenía un desnivel, iba de menor a mayor. O sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios, háganse la idea de un sprint. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraba por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este sprint de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos siete días no recibía alimento de ningún tipo. No tomé agua. La sentía, pero no la veía. La sentía en mi cuerpo, entumido ya, por el frío del agua. Pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger. Pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño y el agua me estaba dando contra el espalda. Y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber. A mediados de 1960, comenzó el proceso insurreccional en la región montañosa del Escambray, al centro de la isla. Rápidamente el régimen desplegó una tenaz ofensiva en la que participaron más de 60.000 efectivos. Se entablaron los primeros combates. Se arrestaron a varios guerrilleros, los que fueron cruelmente torturados en búsqueda de información. Caí preso y me tuvieron 28 años en la cárcel. Y cuando caí, me torturaron ahí en una poceta abajo del topecoyante. Querían que yo hablara o que dijera algo, que echara gente para adelante y algo de eso. Y al ver que yo no hacía, me cogieron, me amarraron con una piedra y me tiraron por una poceta para abajo. A mí y a otro muchacho que estaba ahí. Y entonces me sacaron cuando ya estaba muerto, ya me sacaron. Pero cuando vieron que yo no hablaba, me volvieron a tirar. Pero ya el muchacho que estaba ahí conmigo no estaba ahí. Me volvieron a tirar a mí solo. Cuando creía que yo estaba ahí ahogándome, me sacaban, me apretaban, me sacaban el chovo de agua. Cuando me vivían un poco, de nuevo para abajo. Y ahí era ahí, ahí. Y me volvían a sacar y me volvían a tirar para abajo. No podía, ¿qué iba a hacer? Tenía que dejar que me llevara la piedra esa para abajo, para abajo. Y yo no sé, ya yo pensé que ya yo no iba a vivir mal. Lo que uno piensa en la mente, aunque uno cuando va por abajo va pensando eso ahí, ahí, ahí. Cuando empieza a tragar agua. Ah, desesperado. Y cuando yo veía que uno estaba acá. Se acaban a uno. Y cuando ellos le dijeron que uno botaba el... Todo eso. Que uno abría así. De nuevo. Otra vez para... Y ya tú sabes. La angustia, la angustia que te cae a ti. La policía política castrista estableció en un principio la sede central del departamento de investigaciones en Quinta y Catorce en la capitalina barriada de Miramar. En estas improvisadas instalaciones fueron procesados los primeros miembros de la oposición al régimen Castro comunista. Muchos de estos prisioneros fueron trasladados a las llamadas Cabañitas o Casitas, un lugar desconocido donde eran cruelmente torturados. El proceso comenzaba en el patio de la unidad de Quinta y Catorce. Había unos tordos bajos ya dentro del jeep para que no se supiera. Quien iba adentro, te daban una capucha hecha con tela de mezclilla y un elástico ajustado al cuello. Te tiraban la parte trasera del vehículo. Te ponían una colcha por arriba y un miliciano te clavaba las dos botas rusas en la espalda y te clavaba también el cañón de la metralleta diciéndote que si hablabas, si te movías, siquiera y decías algo, te vaciaba el peino. Ese vehículo daba una serie de vueltas dentro del área tratando de despistarte para que no supiera dónde te iban a conducir y también para evitar quizá que estuviera alguien siguiendo el vehículo y pudiera averiguar algo sobre el lugar. Es decir, te bajaban a un sótano que estaba equipado con un equipo también de aire acondicionado más fuerte todavía y allí completamente desnudo estabas hasta que perdías el conocimiento. Cuando ellos veían que tú dejabas de tener convulsiones y prácticamente perdías la razón entonces apagaban el aire y volvías, te retornaban al salón. Esto es imposible decir cuánto tiempo pasaba y ellos para, no sé si quitarse la presión o para hacerte ver que ya tú oficialmente eres un desaparecido le hicieron llegar a un policía del barrio allí conocido en la versión de que la noche anterior a mí me habían fusilado y le pidieron que como una cosa humanitaria se lo dijera a mi mamá para que no siguiera yendo de cárcel en cárcel y de lugar en lugar buscándome y que ya ella descansara. Y a mí por supuesto me lo dijeron que ya mi mamá estaba haciéndome misas y cosas porque estaba convencida que yo era un desaparecido oficial. Durante este periodo, cuando tú te resistías a confesar te llevaban a los lugares predilectos que ellos tenían porque tenían una selección de lugares. Había una piscina donde te llevaban por supuesto siempre con la capucha puesta y en esa piscina tenían una bolsa grande de lona donde te introducían, la cerraban y te tiraban a la piscina. Cuando suponía que tú estabas ya medio hogar o te faltaba el aire pues te sacaban, te decían vas a confesar y si decías que no volvías para el agua. Es imposible saber cuántas personas murieron en estos ensayos porque no había una forma segura de saber cuál era el estado tuyo y cuánto habías respirado. Cuando ya ellos tuvieron lo que necesitaban de la causa o pasó el tiempo que ellos habían considerado suficiente para esto pues entonces te llevaban para el G2 y de ahí a unas galeras especiales que había en la cabaña que habían estado soterradas bajo el suelo y las habían limpiado para meter a los sobrevivientes aunque fuera temporales porque muchos de los que salieron vivos de allí después en el juicio los condenaron a muerte. La cifra total de prisioneros políticos procesados en este campo de interrogatorios se ignora. También se desconoce el número de personas que sometidas a un régimen especial de torturas perdieron sus vidas en estas instalaciones que algunos denominaron como el punto X. De ahí preso en el año 1961 en el 15 y 14 de ahí me trasladaron por un lugar que dicen las caballitas de tortura mental y física ahí fue donde empezó la cosa de la tortura lo primero que me hicieron fue poner una inyección y sacarme sangre por las venas de fuego por el brazo ahí ya empecé la mente ya que no me daban muchas veces cuenta de lo que me estaba pasando todos los días me fusilaban con balas de salva yo sentía cuando tiraban dos tiros de verdad y las integraban y me dijeron que aquí fusilan el próximo fusilamiento va a ser el tuyo y así me tuvieron así sí me tuvieron varias veces muchas veces me hicieron eso pero muchas veces me hicieron eso me dijeron como que tú dices que eres católico y que Dios te va a sacar de aquí y que lo que nosotros estamos haciendo es un pecado te vamos a llevar a la iglesia para que te saquen de aquí Dios te saque de aquí o el cura en el que tú creas así me dijeron muchachos no quiero estar tú allí me pusieron una campana ahí arriba me metieron como en un closet y me dijeron si te caes para atrás eso es un vacío no te puedes mover de ahí y aquello era campana bien y campana más y me dijeron de allí salí loco de allí salí que de verdad que los que deseaban morir todos los días me hacían una cosa distinta me daban me pusieron un foco grandísimo en la cabeza me amarraron con las manos hacia el techo ahí empecé a caerse en el pelo yo cuando aquello no tenía ni patía ni pelo en el pecho ni nada la cabeza me cayó completo se me hicieron unas ya grandísimas en la cabeza ahí me echaban agua en el piso me pusieron corriente cables de corriente para que no me pudiera acostar en el piso si me orinaba por casualidad en el piso venía en el 4 o 5 días me envolvía en una coche y tenía que sacar todo el piso cuando le pedía agua porque ya se empieza a perder la boca cuando uno tiene mucho tiempo sin tomar agua después me dijeron te vamos a traer agua me entraron 4 de ellos y con el pene de ellos me orinaban toda la cara me dijeron también que me iban a apretar los testículos se sentó un señor con una cosita esa que le aprieta los labios la vemos al caballo para que no se muevan y empezó a apretar ahí hasta el resultado de eso que todavía actualmente hoy tengo una avenida ahí que replicó si hago fuerza hechos años la revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano haber torturado un solo preso a mediados de 1963 la naciente dictadura castrista traslada a la sede del departamento de investigación a villamaristas antiguo complejo educacional religioso adaptando dichas instalaciones para interrogar a los opositores políticos empleando métodos de torturas la celda en el departamento de seguridad del estado en villamarista es de total aislamiento es una celda que tiene escasamente 2 metros de ancho con 6 placas de madera que se bajan para dormir las personas cuando las placas se bajan en el espacio que queda en medio apenas cae una persona parada así entre ellos esta celda se encuentra al final tiene solamente dos hendijas así en forma diagonal que no se ve nada para afuera y en la parte delantera es una reja es una puerta de hierro que tiene sencillamente arriba un pequeño espacio con un foquito nada más que nunca que nunca se apaga por lo cual uno nunca sabe la hora en que se encuentra el día en que se encuentra tiene un aspillero donde los jueves vienen y le dan a uno la comida uno no sabe cuándo se la dan si era la hora de comer si era la hora de almorzar no sabe cuándo para uno ir a sus necesidades en la parte pegada a la puerta hay un espacio en que tiene lo que le llaman los servicios turcos un hueco para hacer sus necesidades de secar urinar y ahí mismo una pila que está como a un pie de ese hueco sanitario donde tiene que tomar el agua uno cuando el agua viene y una ducha cuando el agua cuando el agua de vez en cuando puede venir ahí te desaparecen la familia no sabe dónde te encuentras estás desaparecido hasta el tiempo que ellos entienden que te pueden dar darle a la familia el lugar en que tú te encuentras y una visita tan pequeña con unos minutos en lo que el interrogador no permite que hable más nada de cómo se encuentra uno y está escuchándolo todo cuando por ejemplo no podía sacarme la confesión de que ellos querían de un documento que habíamos publicado en que había unos cuantos intelectuales escribiendo cosas en contra del régimen pues en una de las sesiones pues perdieron a mi padre y me dijo el individuo que mis padres lo habían detenido porque yo no confesaba lo que ellos querían ahí tuvimos un archecado que por nada nos vamos a las manos los dos pues no pudieron conseguirlo pues entonces en esos casos cuando uno tiene rebeldía para la confesión se producen hacen varias cosas entre ellos fue el caso que yo conozco en mi persona que sacaban de esta celda y te ponían otra celda esa otra celda era una celda congelada en que tú estabas no tenías con qué aparte el mono que estaba en esa apenas te cubría el cuerpo y ahí estaba en ese tiempo toda esa noche y el tiempo que ellos quisieran lo con un frío horrendo donde realmente era insoportable aguantarlo y eso era el cambio entre las otras cosas que te hacían para sacarte la confesión cientos de opositores cubanos fueron y son actualmente interrogados y torturados en las instalaciones de Villamaristas y en otras similares diseminadas por toda la isla el día 10 de diciembre de 1962 fui interceptada en una calle de La Habana por cuatro personas que se identificaron conmigo como de seguridad del estado me levantaron casi en vilo me metieron a empopones en un carro y me llevaron hacia Villamarista los interrogatorios eran en una habitación muy pequeña se metían allí cuatro hombres y yo sentada contra la pared y aquellos hombres todos así con sus piernas hacia afuera porque parece que ellos querían conquistar como mujer y se insinuaban cuando vieron que mi posición era radical con ellos pues me empezaron a decir que si yo no hablaba decía lo que quería pues ellos me iban a decir el sentimiento de ellos me dijeron que las mujeres como yo a esa edad que hacían contra la revolución eran porque eran putas así con cuatro palabras por lo que me metieron en una celda tapiada totalmente y este lo que teníamos lo que había allí por baño era un solo hueco allí en el piso fue para mí desastroso eso porque como yo era una mujer tan joven apenas 20 años como toda mujer tenía mi menstruación para entonces pedí que me llevaran a un baño no me abrieron nunca la puerta nunca pude cambiarme sino simplemente aquello fue muy desagradable para mí en esas condiciones de mujer sentada agachada en aquel hueco por donde salían ratas y donde salían cucarachas eran días de frío y no me trajeron nada con que taparme el frío era terrible y solamente tenía para taparme la misma la misma salla que yo tenía me la ponía así doblaba las piernas así estuve dos meses que estuve allí sin comer y sin bañarme en dos meses no me pude bañar nunca me dieron agua para bañarme ni siquiera para lavarme mis partes femeninas mis partes íntimas nunca pude pude bañarme porque no lo hacían no me daban comida porque cuando vuelvo y repito cuando me la daban me sacaban a un interrogatorio y no comí en todo ese tiempo me puse a cantar que a mí me gusta cantar mucho y me puse a cantar para yo no volverme loca para no porque yo sabía que aquello era muy fuerte y empecé a cantar la cama litera parece que estaba muy pegada al techo y los movimientos míos era dar al techo y siempre sentía que sentía más satisfacción cuando yo saltaba y me daba en la cabeza entonces llegó un momento en que yo misma me dominé yo dije me estoy volviendo loca esto no puede ser en la historia de la revolución jamás se cometió violencia física contra las personas jamás desapareció nadie jamás fue nadie asesinado jamás fue nadie torturado digan no que digan los calornadores a ellos el régimen durante las casi cinco décadas en el poder ha empleado diferentes fármacos como instrumentos de torturas decenas de prisioneros políticos han sufrido los efectos de medicamentos usados con fines de producir procesos hipnóticos y de esa forma obtener informaciones me trasladaron directamente a Villa Marista desde que llegué a Villa Marista pues me dieron un papel para que lo llenara y me pusieron un lugar muy frío muy frío no pude escribir nada por el frío que había en cada cinco minutos me sacaron dos o tres veces la segunda vez ya me comunicaron por dieciocho días esos dieciocho días estaba una seta que yo no sé si era de noche o de día uno de estos momentos no sé por la noche por el día ellos vinieron y me pusieron pentotal sódico yo tenía conocimiento ya más o menos lo que hacía el pentotal sódico cuando me pusieron eso parece que me afectó las vías respiratorias porque eso deprime el sistema nervioso central deprime también la respiración y me cerró un poco la glotis como yo estaba en una tapeada yo empecé a darle golpe a la ventanita pequeña esa que estaba porque me ahogaba me faltaba el aire y entonces cuando abrieron la ventana yo tiré las manos para afuera ahí porque no podía me estaba cayendo entonces abrieron la puerta y caí en el medio un pasillo ahí como si fuera un animal entonces me arrastraron vino un enfermero se llamaba David y entonces me estuvo reconocido ahí en el piso y así mismo me arrastraron y me metieron para dentro así sin mirar más cuando estaba tirado en esa camilla pues vinieron como tres oficiales que recuerdo yo a lo mejor fue parte de la parte hipnótica porque esto tiene productos hipnóticos un papitúrico y estaban frente a mí decían sí, él es, él es, él es no sé en qué momento más tarde me sacaron de allí a patada empujones ya que eran unos pasillos oscuros yo no había nada por el suelo me robaban me llevaban rodando por el suelo empujándome dándome golpe y cuando llegué al lugar de interrogatorio estaban tres personas Jorge Leiva Piel era el interrogador principal desde que llegué cogió y me tiró contra una silla me dijo asesino mataste a una vieja mataste a un niño una escuela una bomba pero yo no sabía ni qué me estaba hablando porque sabía que todo era mentira pero así todo yo estaba confuso porque la mente mía no me daba y entonces me empezaron al golpe me tiraron contra el piso en el piso me patearon y así se cansaron de maltratarme ahí en el piso entonces yo me quedé en el piso porque ya me quedaba yo oía yo estaba algo consciente de lo que estaban hablando pero entonces llamaron al enfermero parece que yo tenía la presión baja o algo de eso me reconoció y dijo déjenlo ya el presidio modelo o reclusorio nacional para hombres de la isla de Pinos fue el penal escogido por el régimen castrista para confinar desde el propio año 1959 a los prisioneros políticos cubanos más de 5.000 hombres fueron encarcelados en las cuatro circulares y los edificios que conformaban el penal tal vez dos meses después de la invasión de Bahía de Cochino fue que se dinamitó la isla se pusieron las 24.000 libras de trinito tilueno en las cuatro circulares las cuales tenían en aquel momento más los pabellones y otras áreas alrededor de 5.000 o 6.000 prisioneros políticos con esto se perseguía pues el el de que si había algún otro intento como el de Bahía de Cochinos eliminar en forma colectiva a una oposición es si no un genocidio el intento de aplastar en una forma brutal desde el punto de vista psicológico a un grupo de hombres que solamente estaban allí por defender el derecho de pensar de opinar y de creer el director de presidio en ese entonces Tarrao de apellido visitó todas las circulares en la circular 4 parado en la planta baja pues gritó como si fuera dueño de todo aquello que el hijo de puta que creyera que iba a salir con vida estaba totalmente equivocado después de hacer varias consultas con gente entendida en materia de explosivos llegaron a la conclusión de que si las 24.000 libras de trinito tilueno que estaban en los cuatro edificios detonaban más el material bélico que por simpatía lo haría la isla se convertiría en un cráter y la onda expansiva afectaría a La Habana esto pues produjo un sinnúmero de de desajustes psíquicos intentos de suicidio el dormir el comer y aún hoy en día queda secuela en nuestras mentes en nuestro recuerdo no se borra el haber estado durmiendo tanto tiempo sobre un corción de explosivos en las manos de un maniático como lo es el dictador de Cuba Fidel Castro en junio de 1964 el régimen castrista instauró el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos más de 5.000 prisioneros políticos confinados en el reclusorio nacional de Isla de Pinos fueron obligados a laborar en condiciones infrahumanas durante 14 horas diarias 6 días a la semana cuando nos mandaron a trabajar no quisimos trabajar en ese momento mandaron a buscar a presidio tres refuerzos militares para obligarnos y regresaron tres camiones atestados de guardias bien armados con bayonetas caladas todos ellos ya venían planeados hicieron una fila por ambos lados que nosotros le decimos esa fila cuando un guardia se mira al otro el túnel del amor cada 48 pulgadas cuatro pies un guardia frente a frente por ahí mismo nos dijeron que nos condujéramos empezaron las patadas los culatazos y saltamos la cerca y rápidamente nos sumergíamos en un agua espesa y negra ya nos empezamos a dar cuenta que estábamos en la famosa mojonera la laguna de saneamiento o de aguas albañales que es lo que se hacía antes para cuando había un gran conglomerado y no había alcantarillado ni otras cosas donde botar con esa serie de aguas usadas y esa laguna se había hecho cuando se construyó el presidio en el 1928 tenía cuando nosotros llegamos allí 30 y pico de años de uso de concentración de excrementos de aguas negras y de bacterias tañejas en su contenido bueno en esas condiciones de bayonetazo de ofensas la ofensa era la más grande que se nos podían decir el pelo de nosotros parecía un pelo conchambroso como si fuera una pasa de más o menos siete meses sin sin lavarnos la cabeza la cara de nosotros negra 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 con a veces con las partículas negras apegadas al rostro nuestro en los labios nuestros y así tuvimos casi eran las siete menos cuatro de la noche considero yo porque ya el sol se estaba escondiendo en la rajita del horizonte cuando nos sacaron a la circular llegamos de noche de noche ya llegamos a la circular y me recuerdo que cuando nosotros llegamos se corrían que donde estábamos nosotros nada más que entramos corrieron todo el mundo pero sabían cuál había sido el destino y al lado mío había uno que eso sí me recuerdo y me emociona que fue a socorrer al amigo y el amigo le dijo no me toques échate para atrás échate para atrás que que vuelo a fosa a bajo de fosa y lo cogió por el brazo y dijo mi amigo usted huele a dignidad denme un abrazo y se lo llevó en marzo de 1967 la dictadura decide trasladar a los miles de prisioneros políticos que se encontraban en el reclusorio nacional de Isla de Pinos y confinarlos en decenas de nuevas prisiones que habían sido construidas a lo largo y ancho de la isla el régimen castrista siempre le ha negado la condición de prisionero político a los reos de conciencia cubanos fuimos trasladados de Isla de Pinos a las distintas provincias y a mí me tocó ir hacia Huica próximo a mi pueblo prisión que íbamos a estrenar nunca nadie había estado en ella al llegar fuimos obligados a quitarnos los uniformes amarillos para poner los uniformes azules de los presos comunes un grupo de nosotros se negó a aceptar ese tipo de medidas y entró en función un grupo de Yoka del ministerio del interior para poner en práctica para los que habían sido entrenados nos agarraron nos maniataron pie y mano a la espalda como se amarran los cerdos para inmovilizarlo y nos tiraron a los baños de ahí tres horas después nos llevaron a la cerdas de castigo fundamentalmente a la 19 y la 20 que eran cajones de concreto de 6 pies de ancho por 5 pies de largo por 5 o 8 de altos o sea yo no cabía de pie allí fuimos hacinados 12 por cerdas ya comprenderán que siendo hermética con una plancha en la puerta pues respirar era prácticamente imposible allí permanecimos por tres días a cabo de los cuales quedé solo en la cerdas 20 en esa cerdas 20 permanecí durante los próximos seis meses o sea medio año trancado solo totalmente desnudo sin media sin calzoncillos sin nada los dos y medio meses primero no me permitieron bañarme no tenía donde tampoco y tenía que tomar agua del tubo que descargaba directamente sobre el baño turco que es un hueco que hay en el suelo venían una vez al mes y me rapaban la cabeza sin embargo no me cortaban ni la patilla ni el bigote para que tuviera que tener patilla y bigote como si fuera un rebelde entre comillas comunista esta aventura en aquella celda culminó cuando un grupo de guardias vinieron a tratar de que aceptara la roca azul de todas las formas y a negarme pues comenzaron a golpearme afortunadamente me dieron con un candado chino en la punta de una cadena en la cabeza y perdí la conciencia no sentía el resto desperté en la dirección del penal como es lógico vestido de azul y amarrado los pies y las manos a la espalda durante sus casi 50 años en el poder el régimen Castro comunista ha empleado los más crueles e inhumanos métodos de torturas decenas de prisioneros políticos cubanos han sido víctimas del denominado tratamiento psiquiátrico intensivo comúnmente conocido como electroshocks o corrientazos eléctricos las salas Carbó Serviá Córdoba y Castellanos del hospital psiquiátrico de la Habana conocido como Mazota fueron testigos de estas criminales prácticas a mi me dieron en 3 meses 20 electroshocks 20 electroshocks yo te digo que los electroshocks me hicieron me hicieron mucho daño porque dicen las muchachitas yo te digo muchachitas eran las compañeras presas de las cambradas mayormente que yo caí allí en el pabellón no conocía a nadie no sabía quién era y me pasaba el día con una muñeca de tapo en las manos lo más que yo sufrí de los electroshocks era el tiempo o sea cuando ellos me llevaban a ver a los hermanos presos cuando le daban los electroshocks como a mí a mí me lo dieron de castigo a ellos en el salón que estaba era castigo para todos ellos eran amarrados con cadenas a veces tubos en el arriba con las manos cruzadas los pies y las cadenas los mojaban con agua con orines entonces al aplicar los electroshocks eran mucho más fuerte entonces esa tortura de oír esos gritos porque se grita yo tengo que haber gritado también se grita y esas luces yo creo que a mí me hicieron mucho más daño que los mismos electroshocks que me dieron a mí los electroshocks que me dieron es lo que te digo cuando me tiraba en el piso ya mojada con orines o con no fuera como si lo habían dado a ellos y ya me aplicaban los electrodos yo sí sé que me los ponían aquí abajo cerca de la vagina me los ponían aquí en los senos porque eso sí lo veía que por más que batallaba no podía con ellos porque eran inclusive utilizaban locos para que te aguantaran y locos para que los ayudaran y siempre con la cara tapada ya llega un momento que no no piensas nada cuando yo después salí yo me metí os pasaba hace casi cinco o seis meses sin poder comer porque el electroshock hay que poner un aislante o debe ponerse ni a ellos ni a mí entonces la lengua mía la boca mía dicen ellas que está destrozada yo te hablo de ellas porque son las muchachitas ellas me dan cucharadas de leche cucharadas de caldo porque yo no podía comer y loca loca que dice que a veces no se me podían arremar sin el socialismo cubano sería un país en el que durante 42 años no se ha conocido la represión ni la brutalidad policial estos tratamientos por estímulos eléctricos modifican el funcionamiento del sistema nervioso central el régimen castrista ha empleado durante años dichas prácticas como método de tortura para intentar extraer de las víctimas información o simplemente para desajustarlas emocionalmente la prisión provincial de la Habana conocida popularmente como combinado del este es otro de los centros penales donde se practican estas torturas está impreso en los primeros días de 1981 me llevaron enseguida a la cabaña después de entonces me tuvieron allí como casi un mes me he trabajado un actriz o tres de 183 de combinado del este me llevaron al hospital porque estaba muy excitado decían ellos junto con siete muchachos más que estaban más que estaban ahí estando en el hospital dice una psicóloga psicóloga la cicata no había llegado que estaba esperando vendría en una semana o dos que me había un mes como hay que para tranquilizar me dame el electroshock porque el electroshock me iba a poner tranquilito ese mismo día hicieron así me pusieron en una fila éramos siete en una colchoneta en el piso los electroshock me dijo un médico que los hay el trímono suave y fuerte no sé si me dieron el fuerte me parece que sí porque yo quedé en cuanto empezaron un día así un día esos electroshock que yo no recuerdo ni el electrocaliburamos no sé si me lo dieron porque la memoria se me ha ido un poco de esa época pero recuerdo que me acostaban me ponían unos electrodos en la cabeza y en el momento que lo ponían decía muerde o sea que no era con anestesia era sin anestesia y esa solucioneta estaba toda meada corregida que horrible porque eso a veces te dan el electroshock te olinas te vas lo desvindas y entonces así fuimos de hoy en día hace un lado durante siete el entrecho y así yo me di cuenta que cuando yo despertaba en la cama yo tenía el día entero en un estado por eso pienso que era el electrocho fuerte porque yo estaba ido de la realidad el tiempo el espacio se me estaban que no coordinaba las cosas casi perdía la hora de la comida cuando llegaba se me quedaba el plato de comida sin comer me he quedado con una cosa que todavía yo tengo que es que me despierto con un estado de angustia y no tengo reconocimiento de mi identidad fue a partir de esos ejercicios que ahí me dio o sea no me conozco sea los pocos segundos que soy un ser humano y que soy yo pero el nombre es el que no me viene ni el nombre ni el lugar en que estoy hasta que me doy cuenta que estoy en mi casa y que desperté y que voy a iniciar un nuevo día varias decenas de prisioneros políticos dejaron sus vidas en las cárceles cubanas víctimas de la represión de los carceleros del régimen otros aunque corrieron mejor suerte fueron mutilados y guardan en sus cuerpos las imborrables huellas de los tratos crueles e inhumanos recibidos en el patio de la cabaña en el año 1975 yendo a almorzar al comedor nos paran y nos llaman nos dicen que tenemos que ir en fila cosa que nosotros nunca hacíamos todo eso era preparado para agredirnos al decirle que nosotros nunca salíamos íbamos en fila al comedor porque no era necesario era un tramo unos 40 o 50 metros un militar de apellido borroto me dijo a mí póngase en fila yo le dije nosotros nos acostumbramos a ir en fila al comedor eso fue lo único lo único palabra que me diaron entre él y yo en ese momento yo lo miro porque se me queda frente a mí y coge el machete un machete tenía la mano porque ya ellos venían preparados para darnos y en ese momento nos empiezan a dar planazos a todos por la espalda y por donde y cuando yo veo a este militar que viene hacia hacia mí me está dando planazos por la espalda pero no cuando viene de frente yo me doy cuenta que quiere atacarme y cuando yo lo miro coge el machete me meto un machetazo yo me protejo porque me tiene y tiene machetazo por el cuello porque me tira por aquí arriba le pongo la mano así y me tumbó ese dedo que yo no me di cuenta porque era tan rápido el machetazo que yo no me di cuenta de que había perdido un dedo entonces ve yo que me tiró un machetazo me iba a tirar del segundo me protegí la cabeza y entonces me dio otro machetazo por aquí por esta mano que me la ha dejado así esa mano yo no puedo cerrar los dedos del machetazo y esta otra se perdió el dedo este y este dedo ha quedado en estas condiciones la incertidumbre la incomunicación el no saber cuáles son los cargos imputados es otro de los métodos de castigo impuestos por el régimen castrista a lo largo de su cerca de cinco décadas de permanencia en el poder muchos opositores al régimen han cumplido años de confinamiento político sin haber sido condenados por un tribunal cumplí mi primera condena como presa política en 1997 allí tuve la amargísima experiencia de pasar por una prisión tan conocida como Manto Negro después de haber cumplido mi condena en Manto Negro pasé también por la seguridad del estado del centro de investigaciones Villa Marista y Ciena de Agó donde hube de cumplir varios años sin siquiera ser condenada por un tribunal es decir ellos decían que estaba bajo investigación pero allí me tenían seis meses después me sacaban de Villa Marista y me llevaban para Cienes de Agó y seis meses más porque era el tiempo límite que tenían para tener una persona presa en estas cerdas de castigo yo conocí el lugar más siniestro del mundo era una cerdas pequeñitas la cama era de concreto daban solamente una sábana y una colchoneta de trapo a las once de la noche y te la quitaban a las seis de la mañana no había espacio para caminar para hacer ningún tipo de ejercicio solamente un hoyo para hacer las necesidades no te ponían agua solamente la que ellos te traían en un vaso es decir que tenías que bañar cuando ellos querían si no no te podías bañar no tenías agua para nada una pestinencia horrible y algo que me que me impactó mucho era la gritería de todas las demás presas no nos veíamos ninguna eran cerdas muy pequeñas y totalmente tapiadas pero si se oían como gritaban gritaban porque le daba claustrofobia estar encerrada porque no soportaban aquello empezaban a darse golpe ellas mismas trataban de partirse un brazo de hacerse heridas para que las sacaran de aquellos lugares tan siniestros como única forma que ya me quedaba a mí en este caso de protestar contra tantas injusticias que estaban cometiendo en contra de mi persona pues yo encontré una solución que era hacer una huelga de hambre definitivamente o me sacaban de la prisión o yo moría pero yo sabía que yo no podía estar en un lugar como aquel porque no lo merecía porque nunca había cometido ningún delito y así me declaré en huelga de hambre varias veces arriesgando mi vida y mi salud que todavía hoy en día hay secuelas de todas esas huelgas de hambre que se hizo pero era la única respuesta que uno podía en ese momento expresar y aquí no podrían hablar de uno solo ¡Uno! no puede hablar de uno ni puede hablar de un torturado de uno el empleo de la asistencia médica como método de tortura ha sido otra de las prácticas empleadas por el castrismo para amedrentar a quienes se les enfrentan decenas de opositores al régimen sufren las secuelas de esos ensayos semejantes a los realizados por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz una vez en Villamarista donde me comienzan los dolores de la columna el instructor que me estaba asistiendo en ese momento llamado Ariel Roja Capitán es el que me informa que voy a ser trasladado a la sala de la seguridad del estado porque es la parte del hospital para que allí me ofrezcan asistencia médica una vez llegado a ese lugar se entrevista conmigo un coronel doctor que se identifica como un engolero el cual me informa de que se me va a hacer una introducción de una sustancia química en mi columna vertebral que servirá como contraste para poder apreciar a través de ese contraste cuál es la causa de esos dolores por los que yo estoy atravesando realmente yo siempre dudé y siempre le temí me aterrorizaba la idea de que yo de caer en las manos de los médicos porque era una forma fácil de ser vulnerable yo me convertía en un blanco fácil pero estaba en una disyuntiva o continuaba con esa crisis de dolor o me decidía a recibir la supuesta asistencia médica ahí fue mi decisión en la que yo acepto y me hacen ese tipo de tratamiento y muy muy pronto muy pronto ya a las 72 horas yo comencé a sentir los efectos de esa introducción de esa sustancia a través del canal medular empecé a sentir dolores incesantes mucho más agudos de los que tenía anteriormente y ya no solamente en la zona de la columna sino que en la zona de la cabeza toda esa sustancia se alojó en el canal medular actualmente aparece toda esa sustancia se alojó en la zona del cráneo tengo toda esa sustancia calcificada en mi cráneo desde ese entonces pude apreciar categóricamente que ella esa sustancia o la asistencia que me ofrecieron en ese lugar fue la causante de haberme trastornado de sueño hasta el presente en su afán por neutralizar la oposición el régimen castrista ha empleado durante sus más de cuatro décadas de permanencia en el poder los métodos más inimaginables con un objetivo desarticular a la oposición política cubana y a mi esposo le dio un infarto lo llevamos para el hospital militar para el hospital más cerca pasados cinco minutos sale el médico y me dice que mi esposo había fallecido y que necesitaba que yo le diera unos datos estaba haciendo el certificado de defunción pero yo miro así y veo a mi esposo tirado en una camilla y corro para allá pero cuando yo lo levanto me doy cuenta de que estaba con vida entonces empecé a pedirle ayuda al médico empecé a pedirle ayuda y ayuda y ayuda tuve que decir una grosería gritado y decirle que no estaban contando ni tuerca ni tornillo que estaban trabajando con seres humanos y llegó hasta donde estaba él y se dio cuenta efectivamente que estaba con vida que era innegable entonces me separó y me dijo que saliera le dieron la animación efectivamente estaba con vida pero tuvo una noche cerebral que lo llevó un cómic reversible ahí duró 17 días yo no puedo decir porque no tengo la prueba de que lo dejaron morir pero si tengo eso por dentro de por estar yo en contra del sistema que no le hayan prestado la atención que se merecía la policía política sus escuadrones paramilitares disfrazados bajo el nombre de brigadas de respuesta rápida han reprimido desde 1959 cualquier acto de respuesta o denuncia popular estas tropas entrenadas por el régimen han maltratado y torturado a los pacíficos opositores sin importarles su condición social sexo e incluso limitaciones físicas se hizo una exhortación para un hombre de 18 y entonces hicieron una citación para una iglesia y ya habían vigilancia de tropas especiales y le habían hecho la advertencia a mi madre que no fuera porque iba a ser mal para mí y yo fui y me detuvieron en la parada de huevos me llevaron a la unidad de la María Luisa y cuando varias veces traté de levantarme porque me tiraron al suelo me agarraron así mientras me llevaban para allí para que yo no pudiera gritar abajo fui y yo me quedé las manos se raro y una camisa de manga de la se raro se me hizo una propuesta para que yo saliera de los derechos humanos fue en el DTI cuando me detuvieron con con VICE pues entonces si me hicieron la propuesta que si yo me quitaba de la oposición pues ellos me iban a dar las oportunidades que no me dieron en mi niñez de estudiar todo lo que yo quisiera y yo dije que cuando yo daba un paso hacia adelante no daba a ninguno hacia atrás que ya era demasiado tarde porque los malos tratos ya estaban hechos y eran una cosa imborrable en mi vida desde su llegada al poder el castrismo ha enfrentado a quienes se les oponen política y pacíficamente el régimen castrista ha empleado los más crueles inhumanos y degradantes métodos de tortura para silenciar la voz de quienes reclaman el regreso de la democracia a la isla uno de los efectivos de la cárcel que más se destacó por reprimirme y por crearme situaciones difíciles a mí que sea que es teniente José Luis Coviado él en una ocasión manifestó públicamente y abiertamente que si yo salía si yo lograba salir en libertad salía con tuberculosis ellos inoculen enfermedad a los presos políticos porque cuando lo ven concluyendo la condena lo de ellos provocarle cualquier perjuicio que le limite después continuar trabajando en la oposición cuando saquen libertad o te sacan loco o desgastado o te inoculan una enfermedad dos o tres meses antes de yo salir en libertad me hice análisis en la prisión de fruto me hice análisis de sangre entre otros análisis todos dieron negativo cuando salí en libertad me hice análisis en el policlínico de mi municipio en Camajuaní y entonces me hice una placa también y entonces la placa dio una lesión en el pulmón izquierdo y el médico que me atendió me atendió de una forma que no no es ética como un médico porque me dijo que cuando miró la placa me dijo me dijo así mismo literalmente coño mi negro que fatal te pusiste acababa salir en libertad y se te olvidaron los carnavales de Camajuaní porque esto te da una placa si no es cáncer es tuberculosis y entonces a partir de ahí me hice unos cuantos análisis y vio tuberculosis en codificación número 3 este es el uniforme carcelario en Cuba y que fue entregado también en el invierno más crudo de Cuba en el invierno del 2000 esta es la camisa sin manga sin cuello con el uniforme carcelario entregado en el invierno más crudo del 2000 y con esta misma tela se produce una caja de muertos en Cuba así que el mensaje que recibe tu subconsciente es que está en un lugar que va camino a la muerte de eso que acusan a Cuba que viola los derechos humanos al país donde jamás se ha torturado un ser humano donde jamás se ha cometido un crimen político miles de hombres y mujeres han muerto víctimas de la represión del régimen 41 personas muchas de ellas menores de edad fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994 cuando tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de la Habana en un momento nos dijeron que nos pararon que nos pararon y ellos lo que hicieron fue echarnos agua entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir porque entonces se iba a ser fatal y paramos porque ya el agua estaba entrando entonces paramos y se nos dijimos mira nosotros lo miramos para atrás nosotros vamos a mirar para atrás y ya estamos parados y nos miramos parados y le decíamos que no nos que no nos hiciera daño le dábamos niños le enseñábamos a los niños que se vayan echando agua entonces después vinieron dos más como a siete niñas y se pusieron uno por cada uno por frente otro por atrás y entonces de atrás se subió arriba del barco y ahí fue donde le di el golpe por el lado y lo viro y todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente pero los que estábamos afuera tratamos de subir estábamos profundos también yo era niño me había aguantado y no yo no lo solté entonces yo lo subí pero yo no sé nadar ni nada entonces subí pero volví de nuevo para abajo entonces cuando subí hay una mujer que estaba estaba acotando al lado mí y me aguanté de ella y cago el niño y entonces había mucho liaje y entonces no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.